Una vez más, tía Eulalia, que tenga usted un grato viaje. Cuando menos se lo espere, iré a visitarla. ¿Me das tu promesa? Por supuesto. No sería cortés no devolverle la visita. Última oportunidad, señorita. En el automóvil hay sitio de sobra para una persona más. ¿Acaso quiere apropiarse de mi doncella? Si su deseo no veo inconveniente. Vivirá rodeada de temor de Dios y castas costumbres. ¿Fe? Fe me sobra. Y apetecible suena un reto largo, lo de la castidad y todo eso, pero con todo el respeto de voto le tengo que decir que no. No. No es por mí. Es por el altérrimo, ¿sabe usted? Pues que me ha colocado aquí por algo y no me gustaría a mí menearme, no vaya a ofenderse. Altísimo, niña. No es altérrimo. Eso. Más comprendo. El coche, espérate, Eulalia. Habrá de salir ya si no quiere llegar de madrugada. Como si importase. Echaré de menos estos muros. Has de saber, sobrina, que marcho cargada de buenos recuerdos. Pero marcha. ¿Qué se le va a hacer? ¿Y no deseas ir concretando tu visita a Madrid? Hay un buen número de sitios que me gustaría enseñarte. No hay prisa, tía, que yo la capital la tengo muy vista. ¿Los jardines del Buen Retiro también? ¿El monasterio de las Descanzas? También. Adiós, tía. Adiós. 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 Adiós.